Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Devil May Cry 5. Vamos a seguir con la misión número 8 y número 9, ¿vale? Como ya os he dicho en el vídeo anterior. De dos en dos misiones vamos a ir poniendo para que ni sean tan largos ni sean tan cortos. Y vamos a personalizar un momento al señor Nero. Vamos a comprarle ciertas habilidades. Y bueno, vamos a ver qué nos trae por aquí la compañera, qué guantes nos trae. Que tiene un par de brazos nuevos. Rauhite. Raptime. Tiene pinta de que parara el tiempo. Vamos a ver el David Blaker, a ver qué hacen estos dos últimos. Controla el tiempo, proyecta un campo especial que ralentiza todos los objetos dentro de su alcance. Ni tan mal. Rauhite. Tiene el mayor rango de ataque, ataca a la distancia, redacta un amigo con el látigo de metal. Uhhh. Venga. Aunque. No, no quiero parar el tiempo. Vamos a equiparlo. Vamos a equiparlo. Y ahora vamos a comprar técnicas. Vamos a intentar terminar una rama completa, a ver si nos dieran algún tipo de trofeo. Vale, está claro ya que no. Vamos a ir comprando 45 mucho. Vamos a desbloquear un nuevo espacio para un Devil Breaker. Vale. Y vamos a comprar dos habilidades más. Y ahora, sí, vamos a seguir con la, con la próxima misión, la misión número 8 y la misión número 9. Y vamos a ver cuánto tiempo tardamos en encontrar la espada. Y en descubrir o en poder jugar con el señor, con el señor Dante Inferno. Ahora no es contra la otra cinemática, ¿no? Directamente vamos a luchar. Vale, miramos atrás primero. A ver si hubiera algo. No, venga, vámonos. Vale. Bueno, parece que le quitamos bastante vida. Vale, vamos a ir mirándolo todo como siempre. Ya sabéis que soy un pesado. Y lo digo constantemente. Me gusta mirarlo todo. Madre mía, pega muy duro, ¿eh? Está pegando bastante fuerte, ¿verdad? Vale, vamos para adelante. Aquí no se ve nada. ¡Oh, qué bueno! Vale, este tiene que estar bastante low ¿No? Ahora sí, reventado y van a tu casa Vale, otro bracito, cogelo ahí Seguimos avanzando, que parece que por aquí no hay nada oculto Supongo que puedo mostrármelo eso Pues sí, parece que sí Vamos a ver Vamos a ver No sé a dónde nos lleva esto O qué narices hay que hacer Vale, por allí parece que no hay nada Vamos bien Seguimos aquí adelante Señor cámara, ¿te enfocas? Por favor, gracias Vale Los conductos se serpentean por el kilo transportando la sangre humana cosecha Ofrecete al torrente y te llevará a lo más profundo del árbol Pero cuidado, no puedas regresar Una vez que entres Vale Pues vamos a ver si hubiera algo por aquí Vale Nos arrastra Entramos pues No sé dónde nos va a llevar eso Vale Todo por aquí Todo bien Vale Vámonos para adelante Venga, va Ya tenemos brazos Todos los debits Breakers perfectos Hey Guau Que fallo, tío Alguien más Tiene que haber Más gente Tiene que haber Vale Y lo que he visto arriba antes Rojo Las gemas rojas que había antes arriba ¿Dónde narices están compañero? Vale 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 What the fuck ¿Qué haces, animal? Vale 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 No, tío Esto no me puede dar daño Hombre No me podía haber hecho daño Eso, tío Eso no me tiene que hacer daño Algo Y yo he visto ante arriba Un viaje de cosas rojas Que bueno Que si hemos bajado Se supone que ahora al subir No saldrá de nuevo O eso espero Porque si no Acabamos de perder Muchísimas gemas rojas Arriba, tío Un brazo Un brazo Un brazo Vale No hay nada Estoy repuesto de vida Todo bien No veo nada Vámonos Esto que hace Esto que hace Esto que hace tío Esto hace algo No Bueno Para si vendrá El enemigo El boss De la misión Bafomer Brujo negromante En español Cabra loca Y ahora mismo No ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno ¡Verdad! me encanta los combos finales en los que se sale o en los que se ve la repetición o cámara lenta en plan escena final de la hostia tiene muy buena pinta vamos para arriba vale otro liquidito de esto vamos a mirar siempre por detrás por si hubiera algo que se nos escapa what ah que me he caído que grande vámonos vamos a ver en donde nos lleva ahora el río de sangre espero que no luchemos aquí contra quien creo que tendríamos que luchar porque esta es una estatua de divinidades para intercambiar gemas rojas por técnicas y objetos vale aquí hay aquí hay no lo sé no lo sé vamos a ver vamos a personalizar a ver que nos encontramos ahora mismo ahora mismo no tengo nada no, ahora mismo imposible vamos bien vamos bien nos vamos a ir ya sin más creo 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 que este este tipo de de estatuas pueden ser importante después ahora mismo la verdad que no pero creo que después si hay una un lugar donde ahí había ahí había un secreto y creo que necesitaba un salto doble no lo sé no sé cómo llegar ahí arriba a no sé que ahora ahora mismo parece que no tengo que me han roto parece que me han roto todos los de Bill Breaker así que no sé eh compañero ¿dónde vas? nos rompe ahora te he roto vale sigue arriba 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 que no ataque vale perfecto perfecto quiero ver o quiero mirar ahora para arriba para ver que narices como narices llego yo ahí arriba haría falta una habilidad una habilidad de salto doble seguro estoy seguro de que sí que hacía falta una habilidad una habilidad de salto doble segurísimo deberíamos de haberla equipado antes pero bueno es cuestión de repetir de repetir la misión y coger esas cositas con el gancho el salto doble y gancho y del tirón se hubiera cogido adentro adentro vale otro bracito detrás aquí también me reponen ahora viene otra vez otro bracito muy 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 mala pinta todo esto con tantas cosas que me están dando la verdad parece que es un brazo del tiempo no lo sé por lo lento que están atacando vale no sé que deber ver qué quieres vale parecía que era el del tiempo por como estábamos ralentizando creo que sí tiene toda la pinta otra vez loco vamos a mirar para arriba a ver si hubiera algo allí vale vamos a coger esto también vale y ahí hay algo vamos a ver ahora sí compañero vale vamos a subir aquí arriba que tiene pinta de que puede que sea un secreto o quizá era la ubicación que deberíamos de haber cogido no lo sé ahora no lo sé ahora tengo la duda ahora tengo la duda sí me parece que esa era la ubicación al final correcta pero vamos a cuando quiera abrirse sin problemas vamos a ver vale vale ahora si hemos entrado en esta zona que no se vale es una zona de misión secreta segurísimo segurísimo sí alcanza la meta sin tocar el suelo ya te digo yo que aquí vamos a repetir dos mil veces esto seguro porque se nos da fatal eso de engancharnos se nos da fatal jodidísimo 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 venga jodidísimo 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 madre mía jodidísimo que trabajito ha costado compadre no era difícil pero había que tener un poquito de calma y de intentos hoy hay que tener un par de intentos con el r1 círculo y luego cuadrado rn cuadrado y luego círculo y tal en fin probando probando un poquito y teniendo un poquito de paciencia y habilidad vale uff madre mía Julio venga vamos ya que tenemos descubierto el secreto de por aquí nos vamos a ir y ahora vale para arriba para arriba para arriba y para arriba ahora si estamos en la zona adecuada y ahora tiene pinta de que vendrán ya los bichos definitivos de la misión vale por aquí nada y un fragmento de gem azul que supuestamente nos lo habrán dado por haber reventado al de atrás tiene pinta así que vamos ya por aquí entramos dentro y ya sí que sí parece que vendrá el final boss de la misión o no bien por fin vamos a zanjar para de la venganza uff ya vamos no creo no creo dime que no dime que no vamos a luchar ya contra vamos a llamar primero vale que venga que venga la chica con el cochecito vale ahora viene vamos a ver si podemos mejorar alguna habilidad llega a lo loco como sea da igual ella se mete por todos lados vale ni tan mal primero primero voy a mirar ahí arriba vale yo no sé si era aquí o dónde pero tiene pinta de que se iba a hacer aquí voy para atrás un momento porque no no quiero todavía avanzar por ahí vamos a mirar a ver si era ahí abajo que ya no sé exactamente dónde es lo que quiero conseguir vale vale si tiene que ser por ahí vale entonces vamos a coger el coche vamos a personalizar y vamos a ver si podemos comprar algo y seguimos avanzando David might cry vale ahora mismo es que hay muy poco vamos a comprar equipo y vamos a comprar este por si hiciera falta lo equipamos y nos vamos bueno espero que no nos encontremos ahora espero que no nos encontremos con el que nos encontramos al principio de la partida de del juego porque la verdad que tenía muy mala pinta tenía muy mala pinta y puede que ahora nos haga pupa aquí no van a salir más enemigos tienen que salir más vale vámonos para arriba si tiene pinta de que vamos a tiene pinta de que ahora vamos a ver a Dante y vamos a me da miedito tengo ahora mismo miedito y miedito del malo no del bueno miedito del malo compañero vale aquí había dos brazos tío he comprado brazos para nada compañero que no puedes hacer nada tío no puedes hacer nada ahora mismo Urizen no puedes morir no puedes hablar ...y morirás. Eh... bueno. Qué mal. Ni de... ni de broma. Ni de broma, compañero. No, no. No... No, no... No, no. No, no. No. Wow. New, New York! Oof! Necesito, necesito vida Necesito vida, compañero Dime qué hay por aquí detrás Vale Espero que haya más Porque si no, estoy jodido Joder, es complicado, ¿eh? Guau Vale, dale Zumba, vale Vamos a buscar atrás, a ver si hubiera un poquito de vida No No hay nada Necesito el doble salto ya Vale Le he roto un primer Un primer algo, ¿vale? El primer cristal o algo No tiene que morir todavía, me refiero Este tiene pinta de ser el enemigo final ¿Cómo te atrevese a tocarme? Madre mía No puede ser, ahora tiene que pasar algo No, no, no puede ser Joder Joder Pero, ¿qué hace falta? ¿Que me ponga al lado, compañero? Me va a matar, tío No No Necesito vida Necesito vida, tío Estaba claro que no podía Estaba claro que no podía Estaba claro que no podía Búm, Dante Sí, tiene que ser antes. ¡Buf! Vale. Estilo A, luz en la oscuridad. No sé por qué tengo estilo A, la verdad. Esperaba tener una S ahí gigante y to' guapa, pero bueno. Ni tan mal, la verdad. Vamos a ver ahora Genesis. Parece que es la misión número 9. Y a ver qué nos cuenta. En principio, supuestamente, ese era Dante. Tenía toda la pinta de que era Dante Inferno evolucionado. Pero nos tiene ahí un poco en vilo la historia. Cómo va a evolucionar, qué va a suceder. Vamos a callarnos a ver qué nos cuenta ahora. ¿Qué es lo que nos cuenta? ¿Qué es lo que nos cuenta? ¿Qué es lo que nos cuenta? No. 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 ¿Qué es lo que nos cuenta? No. ¿Qué es lo que nos cuenta? 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 ¿Qué eres lo que nos cuenta? ¿Qué es lo que nos cuenta? ¿Será losiramos? のetez. Sí. Sí. ¿Pueden llamar? Primero, ¿qué es lo que estoy haciendo? Sí. ¿Se ha crecido? ¿Qué es lo que está hablando? Se ha crecido. Algo. No, no, no. La vida es en serio. No, no, no. ¿Qué es lo que me gustaría? Ahahahah... ¿Dorote no hablas? Ya que hubo un pedazo de esa pregunta, pero... ¿Este también fue un pedazo? ¿Este vez? No... ¿Este vez? ¿Dónde está? ¿Este posicionado? ¿Este sueño? ¿Este sueño? ¿Este sueño? ¿Este sueño? El demonio es el demonio que hemos luchado con anterioridad, ¿vale? Tiene pinta de que sea ese sí o sí. Y bueno, espero que ahora, después de la misión anterior, que fue algo chunguilla, ahora la de Génesis por lo menos sea un poco más liviana. Y se puede pasar de manera un poquito más ágil. Así que vamos con la misión número 9. Shadow atacará a los enemigos que hay en el camino si lo invoca. Claro que sí. Son ataques automáticos de Shadow y del águila también. 15 de junio a las 10.06. Así que ¡No, no! ¿Qué es eso? ¿No? Tiene que encontrar? ¿No? Ah, no sé. No sé cómo se lo más sé. No sé si lo más. Pero si es así, las grietas están dando a los demás. Vale, pues supuestamente vamos a por esa espada, a ver dónde vamos, vamos a mirarlo todo primero aunque sea atrás, aquí no hay nada, venga pues sí, vámonos para adelante entonces, vale Seguimos pues Esto no se rompe, ¿no? No, está florennada Vale, ahora saldrán más bichos, invocamos ahora al golem, tiene otro nombre pero no me acuerdo, ¿para qué lo vamos a llamar de otra manera? Al golem, la bestia ¿Hola? ¿Qué bonito eres, yo? Bahamut Aquí lo llaman behemut, en otro lo llaman bahamut, bien, cada lugar lo llaman de una manera ¿What? Si yo no quedé para allá, loco, porque se ha ido... Vale Aquí yo creo que podríamos haberlo hecho un poquito mejor, pero estábamos un poco indecisos ahí con el tema de... Con el tema ahí de... Del P gordo ese, a ver qué teníamos que hacer con él, pero bueno, no ha estado mal Vale, vamos a coger este Esto, la vida, aunque de vida estamos hasta arriba Eh, aquí hay algo, compañero También aquí hay un tipo de misióncilla o algo oculta Que no creo que era por aquí, ¿verdad? No, tiene pinta de que no era por aquí, pero vale No lo sé, si era por aquí Tiene que firmarse ¿Qué? 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 ен agar ¿Qué? 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 Venga Lo que no entiendo Es que yo no quiero De Dami Que la estamos liando Porque yo realmente Ese creo que no es el lugar Al que yo quiero ir Yo quiero Quería mirar el otro A ver si había What the fuck No lo he cogido Seré Tarao Que coraje Tío Vamos para atrás A ver que narices Y es que yo estoy haciendo Las cosas mal Creo que la hemos liado Creo que nos hemos dejado Ahí algo por detrás Estoy seguro No lo he cogido ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Venga! ¡Al lío! ¡A la pelea! Vale Creo que sí, que nos hemos dejado algo atrás Creo que nos hemos dejado algo atrás Vamos a mirar un poquito Por encima Sí, creo que nos hemos dejado algo atrás Seguro Estoy totalmente seguro Estoy totalmente seguro de que nos hemos dejado algo atrás Vale Todas esas cosas, las cogemos Todas las gemas rojas Vale, por aquí también Vale, nada No, no, no podemos hacer nada Para adelante Sí, hay que ir adelante Sí o sí No Bueno Parece que no hay marcha atrás Vale Vale, aquí hay una manera de subir Tiene que haber, ¿no? O parece que no Vale Ahí hay algo Eso por aquí 36.000 ya Venga, arriba A la pelea, compañero A realmente es poco Debería, por lo menos debería de salir una S Pero bueno Si no sale Tampoco Pasa nada Vale Esto por aquí Esto por allá Hay que bajar Sí o sí Vale Vale, ojo de águila No sé qué significa Ese trofeo Pero bueno Todo trofeo que venga Bienvenido será Vale 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 Aquí al lado puede que haya algo Pero ahí en el otro lado No, aquí va a haber enemigos No deberíamos habernos metido Es que Atrás había más cosas Que coger Pero bueno Pero bueno Ahora volvemos atrás Pero bueno, ahora volvemos atrás Venga, golem para arriba Vale 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 Una S Y algo más Esta fuera Vale Vale Vale, eso también Vamos a intentar Eso que es Eso Aquí no hay nada Vamos a coger eso Vale Vale Fragmentos de gema púrpura De poder demoníaco Reúne cuatro formas de cristal Que aumenta Vale Al final me he caído por aquí Vale Quiero mirar Esto es lo que quería Mirar Ahora Si compañero Esto si Se veía que había por ahí Cerca algo Y hemos cogido Otro fragmento azul Mejora la vitalidad Vitalidad Más uno Perfecto Y ahora ya si Nos podemos Pirata мел Continuar ¡ telefon Tó Vio ¡Suscríbete al canal! Me estoy yendo al otro compañero ¿Podemos? Ahora sí Necesito el golem otra vez Ya Ahora sí Va, va, va ¡Suscríbete al canal! A ver Todo he cogido por aquí, ¿no? Sí Vámonos Sí, supuestamente esa espada pues hará más daño Y merecerá algo más la pena Vale, se cierra de nuevo No, aquí parece... No, no lo tuvimos antes Van a aparecer unos pocos de bichos de hecho de las caretas Estaba clarísimo A ver si el golem termina de ayudar ¡Mira, no, no, no! ¡Mira! ¡Mira! Sí, mira! ¡Mira! ¿Siguen saliendo más? Sí ¿Siguen saliendo? Sí ¿Siguen saliendo? Sí ¿Siguen saliendo? Vale Perfecto, y nos sale una de esas ahí todo guapa Y... pa' delante Vale Nada atrás, seguimos 45.000 gemas rojas, no está nada mal Aparecen estas cosas aquí Y implica que ya se acerca el final No voy a llamar porque no voy a utilizar ahora mismo la personalización Pero vamos ya al final, al boss final de la misión Robody ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Compañero, rapidito ¿Quieres bailar? ¿Puedes bailar? ¡Egui! 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 ¡Señor! Son duros ¿Eh? Son bastante duritos Madre mía La cinemática y los combos son la hostia Madre mía Madre mía sal la espada va a tener que venir a buscarla Nero ¿está vivo? ¿está vivo? ¿está vivo? ¿está vivo? ¿está vivo? ¿está vivo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!